Nini descuidadamente dejó que la aguja erforara la mano de su hermano. Sus padres no la culparon, le compraron ropa nueva y la llevaron a un restaurante, por lo que estaba muy feliz. Al día siguiente, el padre le compró su pastel favorito y se dirigieron a un campo. Su padre le dijo que se llevara bien con sus nuevos amigos. Entonces la niña salió corriendo a buscar a su padre pero su padre ya no estaba. La monja compartió el pastel para que todos comieran, pero Nini no estaba de humor para comer a pesar de que era su comida favorita. Nini todavía piensa que esto es un viaje y que su padre volverá a buscarla. Nini no quería jugar con las otros, así que se escondió en los arbustos. Las monjas dijeron que le guardaron un pedazo de pastel en la cocina. Hasta la noche, estaba cansada y hambrienta, así que salió. Luego fue a la cocina a buscar el pedazo de pastel pero se lo comió otro niño. Nini se sentó en el suelo y lloró, luego se desmayó de hambre. Al día siguiente, todavía no quería comer, tiró la comida al suelo. Nana va a consolar a Nini, y le dice que trate este lugar como su hogar, y que deje de ser tan terca. Nana es la chica más comprensiva aquí, ayuda a Nini a recoger la comida. Después, el director llamó a Nini a su habitación. Nini le dice al director que ella no es huérfana, y quiere encontrar a su padre. Nini escaló la pared, todos se apresuraron a detenerse. Pero solo Nana se atrevió a trepar para derribar a Nini. Una monja abrió la puerta para que Nini pudiera irse. Se enoja y dice que todos ya no la detendrán. Después de escuchar lo que dijo la monja, Nini bajó inmediatamente. Antes de irse, giró la cabeza para mirar hacia atrás con la esperanza de que alguien viniera a quedarse con ella. Al final Nini tuvo que volver al orfanato porque tenía mucha hambre. Gracias al cuidado dedicado de Nana y las monjas, Nini ahora se ha adaptado a la vida aquí. Un día, una pareja estadounidense fue a un orfanato para adoptar a un niño. Porque estos niños querían una vida mejor, se turnaban para expresarse. La pareja también se toma muy en serio la elección de su hijo favorito. Nana se expresó con mucho entusiasmo, incluso se presentó en inglés. Solo Nini está en silencio, ella no entiende que esta es una oportunidad preciosa. Las monjas buscaron un psiquiatra para ayudar a Nini. El médico le preguntó por qué la enviaron al orfanato. Nini dijo que dejó que la aguja golpeara a su hermano por descuido, pero su padre y su madrastra pensaron que quería hacerle daño a su hermano. Después de decir eso, Nini se echó a llorar. La pareja decidió elegir a Nana. Nana le promete a Nini que definitivamente convencerá a la pareja estadounidense de adoptar a Nini. Después de eso, Nini trabajó duro para estudiar inglés todos los días, pero la pareja solo aceptó a Nana. Antes de irse, Nana se disculpó con Nini porque no pudo convencer a la pareja. Nini se escondió desesperadamente en los arbustos. Cuando vio a Nana sentada en el auto de lujo, Nini estaba triste. Nana era la mejor amiga de Nini pero se fue. Nini corrió a buscar al director, quería que el director la ayudara a encontrar a su padre. Pero el director le dijo que su padre se había mudado. Los filántropos enviaron muchos ositos de peluche al orfanato, pero Nini los destrozó e incluso robó el osito de peluche de sus amigos. Nini está desesperada, todos los días va al jardín a cavar un hoyo. Un día, todos fueron a la iglesia, pero Nini yacía en el hoyo que cavó. Nini enterró su cuerpo con tierra, y recordó los recuerdos de su padre y Nana. Luego se cubrió la cara con tierra. De repente, Nini cambia de opinión, piensa que esta vida es suya, y su padre no es quien lo decide. Nini luego vivió más activamente, trabajó duro para aprender inglés para que algún día pudiera ser adoptada. Finalmente fue adoptada por una pareja francesa. La monja ayudó a la niña a ponerse su vestido nuevo. Todos cantan adiós a la niña. Los nuevos padres de Nini la recogerán en el aeropuerto de París. En el avión, Nini pensó en el tiempo pasado con su padre. Después de un largo vuelo, Nini finalmente conoció a sus nuevos padres.